El muy buenas de todos, aquí GameZor comentando Zafiro LAN parte 1 Amigos, lastimosamente he estado grabando la primera parte, ya iban los primeros 8 minutos El problema fue que lastimosamente el programa para grabar se trabo y la carpeta se daño Bueno, el archivo, así que, a ver, vamos a hacer un resumen Zafiro LAN, una serie de supervivencia, bienvenido a todos ustedes El spawn está a unos metros que luego se los voy a mostrar para los que son nuevos Pueden unirse, pueden unirse a las series, uniéndose simplemente al servidor de Discord El cual va a estar gratis acá abajo en la descripción de este hermoso video La serie yo la voy a estar subiendo por mi parte a estas horas, a eso de las 6, ya de la tarde, hora peruana Cada capítulo a interdiario o cada día, dependiendo de los horarios que yo pueda subirlo También Lemon, que es otro youtuber aquí que se puede ver, también va a estar subiendo su parte de Zafiro LAN, amigo mío Para que ustedes tengan su deleite y la pasen de maravilla Para que cada uno tenga su propia versión Yo creo que va a estar, creo que va a estar solo, no sé, cada quien va a estar haciendo sus cosas y tal Resumen, este mod trae un montón de cosas como el de la vida, el hambre, el frío, el cansancio, el calor Y todas esas cosas que ustedes ya pudieron haber visto y cosas así Y nada, ahorita mismo lo que vamos a encargarnos es vivir en un lugar cerca Porque aquí mis causas están viviendo aparentemente juntos y yo no quiero vivir junto con ellos O sea, no quiero vivir 100% a su lado, yo quiero irme por mis nuevas ramas Y eso es lo que quiero hacer Parece ser que ellos pueden hacer ya la edad de hierro Con el tema de todas las skills, no sé si funcionará perfectamente Eso ahorita mismo lo voy a comprobar Edo ¿Te deja usar materiales de hierro? Quiero comprobar pues Quiero comprobar si le deja usar materiales de hierro Si no, pues GG, pobre mod Un mod este, medio tonto Pero que vamos a hacer Si Pi, pi, pi Pi, pi, pi el skill Con razón, con razón de aveneno, agua de uvo Tenía pensado colocar este del skills Para aumentar Pero parece ser que a mí al menos creo que sí me va a dejar Y si me deja a mí, no importa Cosa de que me dificulta un poco y puedo jugar bien A ver, vamos a estar colocando Vamos a hacer nuestro primer horno Y vamos a tratar de sobrevivir No tengo comida Pues una lástima amigo mío Porque este es, este es a Fidolan amigo Aquí tienes que tratar de sobrevivir de la mejor manera posible No importa si aquí lo de las skills no me dan nada No pasa nada Eh, no pasa nada Hold, 6 7 de ataque, 7 de defensa Aquí está, perfecto Sí, todo está bien, todo está correcto Aquí sí o sí, gente Vamos a necesitar de manera obligatoria Sobrevivir Pero de una manera increíble Así que vamos a estar picando todos los materiales que podamos Guardando aquí la comida Ahí está Que se vaya guardando la comida mientras voy picando hierro He dejado cofres secretos Que yo no voy a agarrar He agarrado cofres secretos Que están alrededor de 10.000 bloques del spawn Los cuales ustedes van a ser Ustedes van a ser capaces de encontrar Y ver cuáles son más chéres y cuáles no Y ya la siguiente semana Eh, ya la siguiente semana Me toca a mí Buscar los cofres Porque Lemon se va a encargar O Rem se va a encargar de De eso Colocar los cofres y tal Es que no sé qué comentar mucho, tío De verdad Me estoy muy emocionado Y quiero que esto Quiero que esto salga excelentemente bien Que no of death ¿Qué han hecho? You end the first knock point You cancel a Ghosty Shave No sé qué están haciendo Ya la gente Aquí están los modos Tryharperos Tryharteros Pero no pasa nada Aquí ya vamos quitando esto Aquí ya vamos quitando esto también Y la verdad No sé cómo subir de nivel de vida Eso sí Nunca he aprendido Y creo que no necesito aprender Voy a seguir explorando Todo esto para acá Voy a dejar a Porky Aquí feliz de la vida Necesitamos tomar agua Sí o sí necesitamos tomar agua Y aquí se puede ver Que aquí hay lava Es que mira Este es uno de los nuevos biomas Que la verdad Es el Beach Grow Que es la verdad Ni enterado Este nuevo bioma Es increíble Está bonito Está bonito No voy a mentir Está bonito ¿Qué es esto? Es Clover No sé qué es Pero yo voy a beber agua A ver, a ver Espérate un rato Voy a beber un poco de agua Ya está perfecto Luego vamos a poder hervir el agua A ver ¿Dónde voy a vivir yo? Porque mis causas Están viviendo aquí A ver ¿Dónde estoy yo? Yo estoy aquí Ellos están viviendo aquí Vamos a explorar muy bien esta zona ¿Ok? Primer capítulo Primer día de la serie Explorando muy bien esta zona Para que no tenga problemas Ahorita entro Genial, genial, genial Todos están yendo muy bien O sea Ahorita mismo no estoy escuchando Quejas por nadie Los primeros cuatro minutos De la serie son importantes Y tal Ustedes también ¿Cómo se llama? Si tienen recomendaciones Pueden tranquilamente decirlo Por Discord Pueden decírmelo acá Simplemente se unen Y ya está ¿Ven que estamos generando terreno? Es algo normal No se preocupen El general terreno Es normal en todos los servidores Ok Aquí hay calabazas No están No están mal Pero creo que pueden ser mejores Si fueran sandías Estaría genial No importa Por cierto Tenga mucho cuidado Con los enemigos Porque a diferencia Del Shadows Minimap Aquí no te muestra Que enemigos son Solo te muestra Las esquinas Como se puede ver No encuentro comida Chale del pet Que difícil acaba de empezar esto Muy difícil Para el pet Muy pero muy difícil Hay que tratar de recolectar Toda la madera posible Toda 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 la madera posible No importa si es la madera blanca De abedul O La madera roja De abeto No importa No importa Todo Todo aquí Está válido Válido Y creo que nos vamos a mudar Y vamos a hacer una mansión En el cielo Algo me está diciendo Que podemos hacer una mansión En el cielo Para las personas nuevas Del canal Bienvenidos y tal Esto es para youtube Únicamente esta serie Yo la estoy subiendo Para youtube Otras cosas también voy a subir De este canal secundario De este para acá En colaboración A lo que sea Que encuentro Hay que tener muchísimo Pero muchísimo Cuidado gente Porque en las noches Son oscuras Solo se ha agobiado Por la luz Perfecto Perfecto Todos están bien Todos parece ser que lo están disfrutando Cada quien está ahí en su mundito Cada quien está bacán en su mundo Y todo esto Perfecto Perfecto Se van a unir más gente No se preocupen Más gente se va a unir Y tacataca Esto es con whitelist Así que tú te tienes que unir Primero al servidor A ver Objetivos en este primer capítulo El primer objetivo que vamos a tener Nosotros Que somos también Menos intelectuales Es nada más Y nada menos Que Hacernos una casa Pero de repuesto O sea Una casa Más o menos Estable y tal Y lo que vamos a hacer Es Hacernos una mansión Una mansión Y explorar muy bien Esta parte del mapa No estoy tan lejos De mis causas Cosa de que si yo los necesito Ellos van a estar ahí por mí Otra cosa Es que El glow El corner El glow Nos va a poder correr A todos tranquilito Ok perfecto Todo está yendo muy bien Si todo está yendo viento en popa No hay problema A ver acá hay patos Perfecto Ok ok Pasen 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 Acá hay patitos Normal hay patos A ver ok 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 Aquí tengo que tener mucho Pero muchísimo cuidado Tengo que tener mucho cuidado Porque puede ser que me encuentre Con un enemigo Que no quiero encontrarme A ver a ver a ver Aquí hay cosas Cosas Ya por aquí Mira Aquí voy a vivir De mientras De mientras De mientras De mientras Aquí yo voy a vivir ¿Por qué? Porque Ya se rompió Porque Este Porque si Yo necesito Un lugar donde Pueda estar estable Voy a estar colocando Aquí la madera De acá Para estar protegiéndome Vamos a estar Protegiéndonos aquí Todo bonito Para que nadie entre Esta es mi Esta es mi casa Mi casa gamer Mi casa de youtuber Ahí está perfecto Ahí está Genial Todo está yendo Súper pero súper bien Aquí te vas a colocar La puertita Vamos a colocar Las antorchas Aquí Aquí está Ven Primer capítulo Y ya vamos Súper pero súper Súper bien Y aprovechando Aquí vamos a estar Aplanando esto un poco No Ni siquiera necesitamos Aplanar Aquí vamos a colocar Uy 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 No se puede No importa Ya No importa Vamos a quitarnos Esto Y ya A ver Mesa de corteo Este es del Tinkers Tinkers Constructor Uf amigo Les de verdad A los técnicos Acá les va a Encantar Ok Vamos a hacernos Unos picos De piedra Unos dos picos De piedra No solo uno creo ¿Cuánto dura? Luego ya veré Esto me da Menos 5 de impacto Armor negación Pero tiene Penalización Ah si está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Vamos a estar picando Para abajo Con fe Encontramos cositas Y cosas por el estilo Hay que tener mucho cuidado Hay que tener Muchísimo Muchísimo cuidado Ok mira 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 Ya encontramos Los primeros objetos Y tal Perfecto Encontramos carbón Pero como que el carbón No es tan útil Que digamos Por ahora Por ahora El carbón no es El mineral Más útil Después quizás La edad de hierro Ok Lemon ya consiguió Lo de la edad de hierro Perfecto Y yo también estoy a punto De conseguirlo amigo mío Uy Pero que ven mis ojos Pero que ven mis oídos Mano Una cueva Perfecto Acabo Acabo de Quería picado un pic No importa Encontré Una cueva Gente Perfecto 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 Hay que tener mucho cuidado Con los trolls Ok Aquí hay un creeper Ok Me acaba de lastimar Un poquito No pasa nada Ok 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 Perfecto 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 Ayuda Me muero de frío Pucha Ve a lugares calientes Ve a lugares Calientes Ve a lugares calientes Por favor Ve a lugares calientes Ero del pet Ero del pet Sobrevive Sobrevive Ero del pet Ahora vamos a estar agarrando Hierro 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 El hierro de arriba Todavía no lo voy a agarrar Ah dios mío Aquí de verdad Este Voy a sufrir Voy a sufrir Pero un montón Hasta me voy a arrepentir De hacer la serie Algo parece que me voy a arrepentir De hacer la serie A ver Más hierro Más hierro Vamos a hacernos un pico de hierro Primero que nada Para comprobar Si de verdad Necesito Mejorar Stats O no Y si no necesito Mejor todavía Así ya no nos complicamos Tanto la vida Pero en un futuro Créanme Créanme Que si lo va a ser Vieron que mi dificultad Subió a 9 Porque Mientras van pasando los días Más difícil se vuelve el juego Más enemigos Vienen Y hay una posibilidad Pequeña De que la Blood Moon Aparezca Más rápido Así que hay que tener muchísimo Pero muchísimo cuidado Ok Vamos a hacernos El pico de hierro Rápido 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 Primer capítulo De temporada Y ya estamos El pico de hierro Todo puede estar Muy pero muy bien Ahí está Y ven Aquí si nos está mostrando Esto me encanta A ver que tal Vamos 11 minutos Todo está genial A ver que me dicen Perfecto Perfecto Todo está yendo muy bien Todo está yendo Pero súper 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 bien A ver Madera Tocataca Tocataca A ver Vamos a ver ¿Puedo usar el pico? A ver No, no puedo usar el pico de hierro A ver, vamos a ver Que yo sepa, no, no puedo usar el pico de hierro Porque necesito mining Ahí está justo lo que necesitaba gente Necesitamos minería, toca subirlo ¿Cómo se abría lo de las skills? Está en el inventario Está en el inventario No, todavía no puedo picar Es que eso es lo malo gente, todavía vida Estoy en nivel, estoy en nivel ¿Cómo se llama? 5 Estoy en nivel, necesito más nivel, así que no pasa nada Vamos a estar picando con lo que tenemos Menos mal la piedra no nos pide nivel Así que mientras no nos pida nivel la piedra, todo va a estar Pero de maravilla A ver, a ver, a ver, a ver A ver qué tal, mira, cada quien Ve, mira, ya se están uniendo, genial, genial Que se vayan uniendo, no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a unir con ellos más adelante para ver Qué tal, cómo están, cómo se encuentran ellos y tal Creo que era el pet Ya sabe más o menos dónde está mi ubicación Y todo eso Está bien, está bien, está bien Que sepa mi ubicación, no pasa nada Ahí está, era el pet Ya me está visitando Perfecto, perfecto Era el pet, no seas pendejo No me robes mis cosas Manito Con fe creo que no me va a encontrar Creo que no me va a encontrar Ok, 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 ok Creo que sí me encontró Ah, aquí está el pet Loco, ¿qué haces aquí? Mano, ¿qué haces acá? Edo, Edo, hola ¿Qué haces aquí, loco? Hola, ¿cómo estás? Me cagué Ven, Edo, vamos a estar explotando Vamos a explotar Vamos por agua, vamos por agua A ver, Edo el pet, Edo el pet Vamos por agua, vamos por agua Vamos por agua Porque aquí de verdad La barra de sed es uno de los principales problemas En la serie Una de las principales piedras del camino Va a ser el agua ¿Ya es de día? No, no es de día Nos van a violar En efecto, nos van a violar A ver, a ver, a ver Creo que puedo golpear de una forma diferente A ver, tengo miedo de verdad Tengo miedo, tengo miedo Aún me falta investigar muy bien Cómo funciona este mod Perfecto, perfecto, perfecto Todo está bien, todo está bien Todo está pedo De maravilla A ver, 15 minutos Todo está yendo bien Primera noche que estamos sobreviviendo Perfecto Creo que aquí voy a vivir Ya Aquí voy a vivir Por ahora Los primeros capítulos Aquí va a ser Perfecto A ver, vamos a ver la configuración Creo que a ver Creo que podría configurar algo y tal Música No es necesaria la música A ver Controles Movimientos ¿Qué pasó? A ver Controles Listos de movimientos Inventario Bodo creativo Jugadores Varios Epic Fight Attack Special Info Es con la P Es con la P A ver Vamos a ver Yo lo voy a configurar A ver Controles A ver ¿Con qué puedo? ¿Con qué puedo colocarle? Epic Fight Epic Fight Combat Double Battle Mini Mod R A ver Con esto A ver ¿Con qué números puedo colocarlo? A ver Pucha No me sale la info No me sale la info Bueno gente Estuve estudiando un poco el mod Y mira 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 Con la M Cuando lo presiono Ya cambio A un ataque A un estilo de combate Mucho mejor Gente Ya cambio Un estilo de combate Muchísimo más Preparado Vamos a buscar a nuestra víctima A ver Vamos a buscar a nuestra víctima ¿Quién va a ser nuestra víctima Para probar esto? A ver Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar La lluvia genera lag Ese es un problema enorme Pero no se preocupen Vamos a buscar a nuestra primera víctima Ed el pet Creo que todavía sigue aquí No se preocupen A ver Vamos a estar buscando Vámonos Debajo 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 en la casa Debajo en la casa Para que no genere tanto lag Aquí creo que había hierro Sí Lemon Abandonó la partida No sé qué pasó Pero bueno A ver A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah Todavía no puedo usar el pico Eso es lo malo Aún no puedo usar nada Aún me tengo que Lastimosamente Aguantar A que me vaya bien A ver Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Perfecto 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 Todo está bien de maravilla A ver ¿Cómo va? ¿Cómo va? Las skills Meaning Pucha Necesito hacer nivel 6 Sí o sí Es que esto Esto me obliga Sinceramente Me obliga A tener que estar En un nivel mejor Eso es interesante Ufes 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solamente queda Edelpet Quique Quique Y yo Ah mira Ahí está El pet Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la gente? Es que mira ya Creo que yo me voy a liar Con el del pet Sí Creo que yo voy a estar Aliándome con el del pet De mientras Vamos a estar haciendo Nuestra propia casita Y tal Ahí está Ufes 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 A ver A ver A ver A ver Cómo va Cómo va Cómo va Cómo va Cómo va A su madre Pucha Uy uy Qué rico Qué rico Qué rico Ahí está Creo que es todo Por ahora Gentita Todo por ahora Por ahora Los primeros 18 minutos Para que no se aburran Y después de ahí Ya la siguiente Comenzamos Con fe Con fe Con fe No aparecerán Más moves Pero ahora tengo que ver Cómo regresar a mi casa Porque no me acuerdo Por dónde había venido yo Ya no me acuerdo Por dónde había venido yo Ah no Creo que viene por aquí Sí 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 Creo que viene por aquí Eh no No me acuerdo Así que ya vengo gente Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente capítulo A ver Algo me dice que voy a tener que quitar un mod Lastimosamente Así que cuídense mucho Nos vemos Bye 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 Gracias.